hola hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches bueno acá estamos ya desde la ciudad de luxor llegamos al plexo solar del nilo y bueno hoy hoy estuvimos en el templo de edfu el templo de horus y bueno allí surgió el tema del día que es el perdón ya nos queda poco para terminar con piscis salir del sueño según sueño y bueno después nos quedan tres días para tomar energía y empezar con es agotado la energía de aries a ver qué es lo que trae so we have only y con esta energía de que nos quedan tres días para terminar un ciclo importante de las doce constelaciones es importante tener en cuenta de que en los próximos tres días vamos a empezar a soltar todos los procesos espirituales y álmicos que hemos trabajado desde agosto del año pasado porque dentro de tres días empezamos a trabajar con los cuatro niveles del cuerpo aries tauro géminis y cáncer o sea que ya hemos pasado por los ocho meses representando alma y espíritu y empiezan los cuatro meses de manifestación de la materia entonces el tema de hoy que está relacionado al chacra raíz de piscis tiene que ver con el concepto del perdón en relación a soltar dejar ir liberar todo aquello que vimos en los últimos ocho meses les recuerdo que había explicado en su momento que la razón por la cual no empezamos por el cuerpo y terminamos en el espíritu de estos doce de estos doce niveles es porque la intención de todo lo que estamos haciendo es manifestar el plano divino el cielo aquí en la tierra en la materia si no estamos haciendo esto para ascender a los cielos e irnos de esta realidad sino para hacernos responsables y conscientes de esta realidad por eso nuestro camino del yo soy termina con la manifestación del cuerpo que son los próximos cuatro meses relacionados a los signos de el cuerpo físico hoy el tema está relacionado al chacra raíz relacionado al chacra raíz que es justamente el fruto el fruto y el fruto de el fruto de la manifestación física de piscis está relacionada con el perdón y por qué porque perdón viene de la palabra latina perdonare y que significan para y dar per es para y dare donare es dar entonces cuando decimos perdón estamos diciendo algo para dar para entregar su opuesto es recibir que significa contener otra vez de recaput recapere que significa captar captar algo capturar algo si agarrar las cosas entonces recibir viene de la palabra capturar algo para mí el contrario de recibir es perdonar que sería dejar ir soltar en nuestras culturas sobre todo las culturas relacionadas al cristianismo la palabra perdonar está relacionada a considerar que el perdón es casi una una ofrenda de libertad al otro si es como liberar al otro de su error básicamente no entonces si alguien dice te pido perdón el otro dice te perdono el concepto por lo tanto de pedir perdón se relaciona con se relaciona con que alguien está pidiendo una sentencia de libertad o sea alguien está pidiendo que por favor libérame de este pesar del error que ha cometido y el otro cuando dice te perdonó esta se considera culturalmente que es como otorgar esa libertad decir no pasa nada eres libre de esto de este error que has cometido pero no es tan así obviamente estamos acá rompiendo patrones desde hace desde 1987 cuando vamos a la etimología de la palabra perdonar cuando vamos a a esta etimología nos vamos a dar cuenta de que en realidad estoy dando algo si no estoy liberando al otro sino que estoy dando algo y si estoy dando algo significa que yo tenía eso o sea que yo tenía algo dentro de mí que tenía que ser entregado al otro algo que estaba dentro de mí o sea que sí y el concepto de perdonar entonces no tiene que ver con la libertad sino que tiene que ver con dejar ir algo y ese algo que se deja ir está relacionado con lo que yo siento en relación al error del otro y esto nos lleva a a recordar algo que hemos hablado muchas veces todo lo que pasa afuera todo lo que siento en relación a lo que está afuera todo lo que siento positivo o negativo en mi mente en mi alma en mi cuerpo sólo me pasa a mí no le está pasando a lo que está pasando el otro cuando yo amo a alguien no es que el amor está en el otro el amor está en mí cuando yo odio a alguien no es que el odio está en el otro es que el odio está en mí yo soy el único que está sintiendo eso el otro no está sintiendo eso no tiene nada que ver con lo que yo siento sí o sea que todas las emociones y percepciones están dentro de uno están dentro de mí y esas emociones muchas veces no nos dejan avanzar cuando consideramos que están en el otro sí como consideramos que está en el otro entonces hago como que no me hago cargo de eso porque es culpa del otro por lo tanto muchas veces esas emociones nos retienen nos detienen en el proceso de evolución y como siempre consideramos que es el otro el que me hace sentir esto nunca me hago responsable de lo que realmente llevo dentro porque la emoción siempre está dentro de mí entonces cuando empiezo a tomar conciencia de que no es el otro el que tiene la energía sino que soy yo el que siente esa energía y me aferro a esa energía para poder avanzar y transformarme lo que voy a necesitar es inevitablemente soltar esa energía liberar esa energía para poder transformarme y no estar siempre en el mismo nivel entonces empiezo a buscar la libertad y como hago para encontrar la libertad lo que tengo que hacer es justamente perdonar es decir dar al mundo soltar al mundo aquello que está estancado en mí tengo que entregar a la tierra al mundo hacia afuera aquello que está estancado dentro de mi sistema como verán en esta explicación el perdonar no libera al otro sino que me libera a mí es decir que la capacidad de perdonar no es la capacidad de liberar al otro sino que la capacidad de perdonar es en realidad una forma de liberarme a mí mismo del peso que tengo sobre lo que percibo del otro importante diferenciar el concepto de perdón de disculpa disculpa significa salirse de la culpa si entonces cuando alguien dice pide disculpas por algo se está está saliendo de la quiere salirse de la culpa si culpa recordemos que si no me equivoco viene de la palabra golpe si un golpe una crisis algo que no estuvo bien que fue un shock si entonces salirse del shock liberarse del shock si sería una disculpa pero no tiene nada que ver con perdonar perdonar es más profundo si perdonar tiene que ver no con el error en sí sino con liberarse de la carga y el peso que uno mismo tiene en su interior así que el concepto el concepto de de perdonar por ejemplo no sólo lo vamos a decir hacia el otro cuando cuando a partir de ahora usemos la palabra te perdono o el perdón recordemos de que no estamos haciendo esto creyéndonos superiores por el hecho de haber trascendido o aprendido a perdonar al otro sino que estoy haciendo esto con un sentido más profundo que es al perdonar al otro me libero a mí de todo el peso que yo estoy cargando por mi percepción sobre el otro entonces soy yo mismo el que me estoy liberando y soy yo mismo que me estoy liberando y en liberar y al liberarme a mí de ese peso estoy liberando al otro de ese peso también pero siempre es hacia mí sí el perdón está adentro o sea que el perdón no tiene que ver con perdonar al otro sino que tiene que ver con permitirme a mí mismo seguir avanzando y desapegar desapegarme de los preconceptos que tengo del mundo entonces en realidad sería yo me perdono de aquello que tengo dentro y de qué manera lo entrego a través de hablarlo de compartirlo de ser sincero al contar las razones que yo tenía adentro al compartirlo al hablarlo yo estoy liberando esta tensión estoy entregando este peso y en referencia a aquello que yo digo sí liberándome a mí lo liberó al otro lo que al otro le moleste de lo que yo digo es justamente lo que la otra persona tiene que perdonarse de sí mismo sí pero ese ya no es mi problema y esto hoy lo explicaba en el blog como un circuito eléctrico el perdón es como una especie de circuito eléctrico perdonar es la corriente positiva recibir es la corriente negativa para que haya iluminación tiene que haber un circuito de las dos tiene que haber un intercambio constante de electricidad entonces cuando nosotros recibimos una energía luego tenemos que entregar esa energía cuando nosotros recibimos una energía errónea con un problema lo que tenemos que hacer es perdonar esa energía entonces si yo no perdona esa energía que entró errónea en mí el error se queda dentro de mí y eso es lo que daña mi sistema es un circuito eléctrico toroidal en el que recibo y doy recibo y doy y si lo que recibo es negativo y me hace daño si no perdono se queda dentro y hace cortocircuito en mí no en la otra persona o sea que el problema de iluminación en la casa la voy a tener yo no el otro que me lo dio por eso perdonar es una sanación del propio hogar no la liberación del otro entonces se entiende mejor a lo mejor con la corriente eléctrica tal vez sea de repente una forma más egoísta de ver el perdón pero también un poco más objetiva y no tan católica bueno y eso sería el perdón fácil ¿no? hay que ponerlo en práctica en primer lugar eso tenemos que salirnos del concepto salirnos del concepto de que el otro cometió un error que es malo ¿no? y simplemente entender que la corriente eléctrica del universo es una constante por lo tanto no existe el otro el otro simplemente es un transformador de la misma energía que refleja lo que yo no estoy pudiendo procesar por esto mismo comprender el perdón como una forma de mantener el circuito de la energía circulando nos ayuda a entender nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas entonces vamos a la información de hoy la vibración del día es todo la afirmación es yo soy el universo manifestado el código del día es sagitario el descubrir esas verdades despierta el fuego del espíritu el cual en nuestros cielos se ve como los centauros que se movían por la tierra mitológica con la fuerza de los equinos y el intelecto de los hombres así es la búsqueda de la verdad el objetivo del periodo el objetivo del periodo en que estas estrellas están en lo alto siendo sus atributos el salir de la comodidad de la tierra y el agua para lanzarse al mundo en un viaje de transformación aventura y sabiduría vamos a la alineación nos sentamos cómodamente cierro los ojos y me concentro en la respiración en la respiración de la tierra y me concentro en la respiración y me concentro en la respiración Inspira profundo Y suavemente comienzo a masajear cada parte de mi cuerpo Desde los pies hacia la cabeza Tomando conciencia de cada parte Los pies, las piernas, feet, legs Genitales Caderas, espalda Pecho Manos Brazos y hombros Cuello, rostro y cabeza Inspira Breathe Música Música Inspiro profundo Tensionando todo mi cuerpo con toda la fuerza Y suelto relajando Inspiro profundo Y trato de buscar dentro de mi cuerpo Las partes más frías Donde siento más frío en este instante En mi cuerpo Puede ser una parte muy pequeña del cuerpo Con muchas partes a la vez Y tomo conciencia De que esa parte del cuerpo Es donde están las faltas de energía Los errores en mi sistema energético Aquí se encuentran Estancadas todas las energías De aquellos errores De aquellos rencores Que tengo con el mundo Y con otros A mi alrededor Me abro a sentir ¿Cuáles son esas personas? Me abro a sentir ¿Cuáles son las cosas Que aún no he podido perdonar? Observo sus rostros Recuerdo los errores Los conflictos Trato de sentir Aquello que no pude Ni puedo perdonar Y que me une a ellos Que aún no he podido perdonar Y que me merece Y que me enlena Y que no es Olo-o-o Gracias por ver el video. Reconozco que toda esta emoción, estas memorias, solo viven en mí y solo me hacen daño a mí, a mi propio sistema. Todo aquello que no estoy pudiendo perdonar, estos rostros, estas circunstancias, estos hechos, solo me detienen a mí, no a los otros. Estos, solo impiden mi propia evolución. Tomo conciencia ahora de que si mi voluntad es avanzar, es el tiempo de mirar directamente al rostro de estos seres. Y decir, yo perdono. Y lo digo a cada uno de ellos. Este ya no es mi peso. El fruto del perdón es la libertad. Inspiro, respiro, respiro. Y con cada profunda respiración, a través de la resonancia y la vibración, comienzo a nutrir el fruto de la libertad, liberándome a través de perdonar a todos aquellos a los que me encuentro unido. Amén. 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 Yo soy el universo manifestado. Yo creo. Inspiro profundo y comienzo a llevar toda esta conciencia a cada parte de mi cuerpo, acariciando, estirando y gostezando. Y cada uno a su tiempo, vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí una vez más, como siempre. Y que tengan una muy buena luna en Libra. Un buen día para perdonar luna llena en Libra. Así que a perdonar lo anterior para empezar nuevas relaciones. Nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora. Gracias.